Dice que soy un drogadicto, vacilador, un mujeriego y vividor, dice que soy Que hable, que hable, que hable, que hable, que hable, que me importa que hable, que hable Con la persona que yo conocí, al recesorio me hizo venir, con los detalles que estuve ahí, con un delito que no cometí Y yo no comprendo, a esta gente, que me critica sin meditar Juntos amiguitos 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 que estoy, lo que me pasa mucho rock and roll Juntos amiguitos 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 que estoy, porque yo he visto la ruina de sol El pelo largo, siempre es largo, y en mi ropa pues tope hoy Críticas de rock, críticas de rock, críticas de rock, críticas de rock No me importa qué hable, qué hable Críticas de rock, críticas de rock Críticas de rock, críticas de rock Sé que es escúpida y más Que eso no sabe cómo es que es Y en la iglesia, santo, santo Y en la calle, lucifer Y más de piedras de bendita De bendita Que hable No me importa que hable Con la persona que yo conocí Al tesorio me hizo venir Por tantas años yo estuve ahí Por un delito que no cometí Que ahora consento a esta gente Que me critica sin me gritar Con la maldita me dice que soy Lo que me pasa, mucho rock a roll Con la maldita me dice que soy Lo que le creo a cualquier reventor El pelo es largo y el pelo es largo Y mi ropa es lo peor Críticas de rock, críticas de rock Críticas de rock, críticas de rock Que no importa que hable Que hable Críticas de rock, críticas de rock Críticas de rock, críticas de rock De gente estúpida y más Que sólo sabe competente Y en la iglesia, santo, santo Y en la calle, lucifer De pares, de fiertas, de bendicidad, de bendicidad Que hable, críticas de rock, críticas de rock Críticas de rock, críticas de rock Que no importa, que hable, que hable Críticas de rock, críticas de rock Críticas de rock, críticas de rock Que no importa, que hable, que hable Críticas de rock Críticas de rock